E-commerce, vamos a hablar del e-commerce y de las técnicas que tienen los diferentes sitios web que venden, que son plataformas de compra y venta de objetos en internet, para persuadirte para que compres. Porque estamos en un momento, Male Castelli presentaba en Telemundo hace algunos días, algunos datos sobre cómo aumentó la compra y venta de productos a través de internet en el marco de la pandemia. Y bueno, pero trajimos, ya que esto ya venía funcionando en Uruguay hace varios años, ahora está con muchísima fuerza super instalado. Entonces vamos a repasar algunos conceptos para que si decidís comprar por internet, estés atento a algunas técnicas que usan los sitios web para apurarte en la compra o para generar esa sensación de urgencia y que eventualmente te lleven a una compra precipitada. Porque la Universidad de Princeton analizó 11.000 páginas de compras, de compra y venta en internet y obtuvo que hay 2.000 técnicas diferentes que pueden ser más o menos transparentes, más o menos oscuras, sobre que para apurarte, digamos, a efectuar la compra. Este estudio de la Universidad de Princeton señala que muchísimos sitios web están diseñados precisamente para que vos, a raíz de la psicología del comportamiento, ellos se asesoran con psicólogos que estudian este comportamiento, entonces crean toda su arquitectura de web desde el momento en que entras hasta que salís, todo para que vos compres, básicamente. Y todo esto está diseñado de manera muy precisa, o sea, hay un trabajo muy fino detrás de estos diseños. Vamos a repasar algunos de esos, lo que se llaman patrones oscuros o trucos para que vos compres más, estés atento y puedas saltearte alguno. El primero, que es como muy conocido, ya es ese clásico cartel que de sala E te queda un solo ítem disponible. O sea, si no lo compras en este momento, se va a agotar, tenemos una oferta altísima y te vas a quedar sin el producto. Ese es uno de los principales. No quiere decir que siempre sea mentira, pero tampoco quiere decir que siempre sea verdad. Entonces, estar atento cuando te aparece ese cartel de queda un solo ítem, compre, porque se acaba. Prestar atención, decidir si de verdad es o no el último ítem. Lo que quieren estas técnicas, ya bien decíamos, es precipitar la compra y generar esa sensación de urgencia en los usuarios. El segundo es el número de personas que están... Viste cuando entrás a reservar un hotel o a reservar un pasaje de algo o a un servicio. Eso, Cata, ¿cuántas personas están viendo esto? Te dice, atención porque la última hora entraron 200 personas a ver este hotel. Y claro, ahí ese dato puede ser cierto, pero no quiere decir que esas 200 personas que entraron efectivamente quieran efectuar la compra. Entonces, también es un dato que juega con doble jugada. Exacto, cuando te aparezca él, así en rojo, porque además usan esos colores llamativos, cuando te aparezca él, 200 personas están mirando esto o vieron esto en las últimas horas. Vieron decir, me voy a quedar sin habitación, tengo que hacerlo ya. Exacto, no quiere decir que efectivamente esas personas hayan comprado el servicio. Bien. El segundo, el tercero, perdón, son los que se llaman descuentos fantasmas. ¿Cómo funcionan los descuentos fantasmas? Es el típico relojito, que ese ya es como un clásico, que es decir, bueno, en 10 minutos ya acabas tu oferta. Es muy común en varias aplicaciones que entras y te dicen, apenas entras, te sale un cartel que te dice, tenemos esta oferta imperdible, pero solo por 10 minutos. Después de 10 minutos ya no la vas a tener más. Entonces, ahí también lo que hacen las páginas web y las empresas es apretarte un poquito para que decidas efectuar la compra. Y lo hacen de una manera muy gráfica, que es básicamente con un reloj que va descontando minutos y segundos. Esas son, por lo pronto, cuatro de las técnicas más usadas, más reconocibles. Pero claro, después hay muchísimas y cada empresa jugará, digamos, con sus propias reglas. Y ya decimos, este estudio que analizó 11.000 páginas web encontró 2.000 técnicas distintas. Entonces, también hay que estar atento a lo que pasa en el e-commerce. Pero eso no es todo. También hay más dentro de la compra y la venta de productos en Internet. Y es lo que se llaman los comentarios fraudulentos, digamos. Viste que vos cuando entrás a comprar, lo primero, no sé si lo primero, pero una de las primeras cosas que hacés es ver qué comentarios tienes. Claro. ¿Qué opinaron otros usuarios que compraron este producto? Bueno, lo que dice este estudio es que muchísimas veces las empresas contratan personas random, aleatorias, digamos, que lo hacen a través de grupos de Telegram o a través de grupos de Facebook que se generan, digamos, para que empresas puedan contactar usuarios y les digan... Escriban. Claro. A cambio de este descuento, a cambio de este pequeño incentivo, de este pago, que además lo hacen a través de plataformas virtuales como PayPal y otras, dejándoles un comentario de cinco estrellas, de cuatro estrellas. Entonces, eso es muy común, ese gesto de motivar o incentivar a usuarios que ni siquiera compraron el producto a hacer una reseña. Eso lo hacen tanto algunas marcas como empresas de comercio electrónico. Que volvemos a lo que decías hoy, ¿no? Significa que algunos no realmente piensen... No, claro. Que haya comentarios... Esto es importante aclararlo porque, según la Organización de Consumidores y Usuarios a nivel internacional, relevó que es el 10% de los comentarios en plataformas que responden a esta técnica fraudulenta, pero otro estudio señala que el 90% de los negocios en Internet tienen reseñas falsas. Entonces, también a tener cuidado, porque si bien es cierto que mucha gente desde la buena intención, porque Internet tiene eso mucho de comunidad, y desde la buena intención y desde querer ayudar a otros usuarios, yo tuve una buena experiencia, ¿por qué no decirlo? O tuve una mala experiencia, ¿por qué no decirlo? Si bien hay mucha gente que lo hace desde la buena intención y es verdad que muchos comentarios son fidedignos, hay otros que no, que son contratados y que efectivamente a la gente le pagan por hacer eso. Es importante también tener en cuenta que, no sé si aquí en Uruguay, pero en algunas partes del mundo como Filipinas y Bangladesh, están instaladas lo que se llaman granjas de datos. ¿Qué hacen las granjas de datos? Precisamente son personas a las que les pagan por, precisamente, hacer masivamente comentarios positivos o reseñas positivas en productos y también los típicos bots. Eso de que los bots son como pequeños dispositivos de inteligencia artificial que pueden generar muchos comentarios sobre un tema de manera masiva. Entonces, si vos querés poner un tema arriba de la mesa, querés generar el famoso trending topic, por ejemplo, alguien se la agarra contigo, Cuca, y dice que tus botas negras no les gustan. Entonces, contrata una granja de bots para que genere muchos comentarios sobre tus botas y eso escale a los trending topics. Entonces, parezca que todo el mundo está hablando de eso. Bueno, eso se estira mucho en política, ¿no? Eso es muy común. Y hubo denuncias a nivel de política con respecto a este tema. Eso tiene un uso inocente, entre muchas comillas, o no tan grave en el comercio electrónico o puede tener un uso sumamente grave metiéndose en democracias. Entonces, también tienen como herramientas con doble dualidad. De todas formas, algunas recomendaciones para estar, como decimos, no todos son fraudulentos, ¿en qué tenés que fijarte para saber si efectivamente un comentario viene de alguien falso o no? Fíjate, la ortografía, primero que nada, está bien escrito, si está mal escrito, qué palabras usan, qué idiomas. Es una página en español y hay 200 comentarios en inglés. Cabe para preguntarse por qué hay tantos comentarios en inglés. El nombre de los usuarios, si es Victoria Sangaro, por lo menos te da la sensación de que hay un nombre y un apellido. Si es arroba Pepito el pistolero, capaz que ahí te da como para prender alguna alarma. O levantar las manos. ¿O qué? O levantar. Bueno, también. Muy bien. Anótalo, Mari. Anótale. Esas son algunas de las... Inclusive hay lugares donde esos comentarios bajan o suben la puntuación del producto. Y aparte hasta los seguidores, de repente Pepito el pistolero es cero seguidor. Total. Es claro que lo armaron para simplemente generar algo. Exacto. Así que, y lo que yo siempre digo que es que cuando algo es descaradamente bueno, una poquito de sospecha te tiene que levantar. Claro. No hay 100% comentarios positivos y 100% comentarios negativos. Siempre todo tiene un matiz. Entonces, cuando algo parece muy, muy bueno, desconfía un poquito. Con las dudas. Nunca viene mal. Claro. Qué demás. Buenísimo. La excelencia tiene. ¿Cómo, en esta cuarentena, cómo se ha desarrollado el e-commerce? Acá debe haber sido impresionante, ¿no? Aumentó muchísimo el, usaron para realizar este estudio, usaron el Ciberlunes, que esa fecha como muy, este, que se acentuó muchísimo. Las ventas se duplicaron con respecto al 2019, no solo en tiendas uruguayas, sino también muchísimos uruguayos conectaron con tiendas del exterior, por ejemplo, para traer camperas y abrigo, para traer insumos de tecnología, para traer relojes inteligentes, por ejemplo. Son algunas de las libros, son algunas de las ventas que aumentaron en estos últimos meses. Y la gente se anima más a poner los datos, las tarjetas y todo, porque antes era el miedo. Sí, yo creo que sí, porque ahora hay otras garantías. Primero que nada, si sos muy, muy desconfiado, podés sacar una tarjeta prepaga para cargarle. Si querés comprar algo de 50 pesos, le cargas 50 pesos y te olvidás del asunto, porque la tarjeta queda vacía. Y también es cierto que los sitios web han reforzado muchísimo su seguridad en cuanto a eso y ahora trabajan muy aliados con bancos, entonces claramente no ingreses nunca a un sitio que no conozcas o que sospeches, pero por lo general los grandes sitios que son muy conocidos en todos lados, esos siempre sí tienen garantías de compra y venta. Impecable. Gracias, Facu. Gracias a ustedes. Gracias, Facu. Nos vamos a una pausa y ya volvemos como desayunos. Muchas gracias.